China de los ojos negros Carita de mi vida, mañana me voy de aquí Si quieres platicar conmigo, alzámate a tu balcón Para mi alma no hay consuelo, vos querés sin ese amor Ella sacaba el pañuelo y se limpia del sudor Para mi alma no hay consuelo, vos querés sin ese amor Ella me dijo llorando, vos que le dieras te vas Y si acaso tú te embarcas, sabe Dios si volverá Nunca me olvides mi China, que yo no te olvidaré Si el destino nos separa, sabe Dios si volveré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré No te olvidaré